¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de miércoles 27 de marzo y con muchísima información para compartir con todos ustedes, por cierto, en esta edición. Información que viene de los distintos ámbitos como local, provincial y nacional también. Pero vamos a comenzar con una información local y más que nada teniendo en cuenta lo que se viene y lo que se espera, las expectativas para el próximo fin de semana XXL que comienza. Este próximo jueves y que va a permanecer durante seis días hasta el martes próximo, inclusive martes que se une por supuesto todo lo que tiene que ver con la celebración por Semana Santa y el nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, el Día de Malvinas. Así que bueno, importante todo lo que se viene este fin de semana y también las expectativas, no porque señalan por lo menos desde Asoga, que es la Asociación Hotelera y Gastronómica de aquí de Villa Carlos Paz, que las reservas ya superan el 80%. Bueno, la verdad que las expectativas son buenas porque hemos llegado al día de hoy con un relevamiento de cómo está el nivel de reservas previas. Estamos en un promedio de plaza del 80%, lo que nos hace pensar de que vamos a tener un muy buen nivel de movimiento turístico en nuestra ciudad. Todo lo que fue el movimiento previo de reservas, hubo una expectativa de cinco noches que logró captarse una parte de esa demanda que podía alojarse y costear, ¿no es cierto?, un alojamiento de cinco noches. Ya llegando finalmente a la fecha de alojamiento, estamos viendo que la expectativa de demanda está por debajo de las cinco noches y nos ubicamos en un promedio de cuatro. Ya veníamos con ese promedio de pernoctación en lo que fue la temporada de verano, así que creemos que esto no escapa al comportamiento de la demanda turística y al momento de país que estamos viviendo, lo que dificulta que las familias puedan disponer de un presupuesto mayor para pernoctar más noches. En un principio, este feriado de seis noches hace que algunas familias puedan pensar en disponer de tiempo para destinos, viajar a destinos que están un poquito más lejos, lo que nos pone a nosotros en una situación de trabajo para ser competitivos y para seguir siendo un destino elegido entre todo lo que ofrece nuestro país. Nosotros a nivel del sector hotelerio y gastronómico no hacemos acuerdos de precios, pero es algo que va marcando el mercado y la demanda puntualmente. Ya veníamos con un tema tarifario de imposibilidad de pasar a tarifas, el aumento de costos y del proceso inflacionario que siempre lo vamos corriendo desde atrás. Eso es una realidad y que en esta Semana Santa no escapa a esa situación, por lo tanto hemos sido muy cautelosos, como viene siendo el empresario, en fijar tarifas que sean competitivas en nuestra plaza y en nuestra provincia y por supuesto en nuestro país. La ciudad precisamente en la intersección de Calles General Paz a metros, más que nada de la avenida Caracano, porque allí hay un reclamo vecinal sobre una situación que ya viene desde hace muchísimo tiempo, incluso años. Ellos lo que denuncian es que hay un lugar totalmente abandonado, que pertenece a un privado del que no saben quién es, justamente no conocen la identidad y que viven, residen personas en situación de calles que se encuentran totalmente fuera de las condiciones de higiene acordadas y que afectan no solo ese espacio en particular, sino a un edificio lindero y en definitiva a los vecinos del sector. Hace aproximadamente tres años nos fuimos uniendo con los propietarios, seguidos conmigo que soy la administradora del edificio, porque tenemos la situación de un terreno que está baldío, con usurpación de personas en situación de calle, sin limpieza, eso nos llevó a que el edificio fue contaminado con ratas, no podemos dar con el propietario del terreno, nadie se hace cargo, municipalidad, tenemos innumerable cantidad de reclamos realizados tanto en lo que es parque y paseos, obras privadas, distintas áreas de la municipalidad sin tener respuesta, hemos llegado al defensor del pueblo, tampoco hemos tenido respuestas, tenemos una carpeta armada con la cantidad de reclamos que hemos realizado tanto desde la administración como también los mismos propietarios en conjunto. Este es un trabajo que venimos haciendo hace aproximadamente unos tres años. El año pasado, después de llegar a los medios, fue cuando se logró un pequeño paso que vinieron, apareció una persona diciendo que venía de parte del dueño a limpiar. Limpiaron, sacaron todo lo que era yuyos y mugre, trajeron un contenedor, pero no hicieron desratizar, por lo cual esa parte le tocó a nuestro edificio, se hizo cargo del costo que tuvo elevado para desratizar tanto el edificio como también el terreno, porque si no, no tenía razón de hacer efecto lo que se hizo adentro del edificio. No sabemos quién es el dueño. Hay un comentario de que podría ser una persona, pero nunca logramos dar y que nos digan sí, yo soy el dueño. De esa manera los problemas siguen, Carlos. Siguen y no sabemos cómo resolverlo de una vez. Tendremos que tomar alguna medida más drástica, digo yo, porque si llega ahora otra vez a llenarse de ratas, otra vez con los problemas en el edificio que está pegado. Esa es la desgracia. ¿Y todos lo viven así, Max? Todos, todos. Es un edificio que tiene un grupo de propietarios muy colaboradores, pero lamentablemente nos vemos en la necesidad de acudir a los medios, porque la parte municipal no responde, en defensor del pueblo no hace nada, entonces cada propietario que viene se hace un llegue por la municipalidad, nosotros también vamos juntando, 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 juntando. Recordemos dónde está ubicado. Es Avenida General Paz, 236, a metros de la avenida, o sea, estamos en pleno centro. Ahora de los peluqueros solidarios, que sabemos que desde hace muchísimos años vienen realizando un trabajo y un aporte realmente digno de replicar, ¿no? aquí en la comunidad de Villa Carlos Paz. Y este fin de semana en particular van a actuar nuevamente, van a estar realizando cortes solidarios, esta vez a beneficio del hospital municipal. Estamos de nuevo reunidos los peluqueros solidarios, por el motivo que hacemos todos los años, que es para los recaudados, para la cooperadora del hospital. Así que, bueno, lo tenemos para el 31, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Sí, la verdad que estamos contentos, hace más de 30 años que estamos haciendo esto. Agradecemos también a la municipalidad que nos ayuda y colabora para poder hacerlo. Y como dijo mi compañera acá, Ema, estamos predispuestos a todos los peluqueros. Son muy buenos profesionales que vamos a trabajar como siempre. Vamos a hacer un recordatorio a un colega que ha fallecido hace poco, José Luis, es muy conocido. José Luis Peña, que estaba en la calle Juan B. Justo. Mucha gente de Carlos Paz lo va a recordar. Sí, es el 31, así que, bueno, los esperamos todos ahí. Bueno, esperemos que vaya mucha gente y esté el día lindo. Ahí va a haber cantantes, vamos a bailar, vamos a hacer todo. Así que, bueno, los esperamos ahí. Bueno, ahora hablamos de información de servicio más que nada, pero de cómo llegan, ¿no?, impactados los servicios. Precisamente, hablamos de los servicios y tasas municipales. ¿Por qué? Porque, como veníamos anticipando, ya desde hace varias semanas atrás, comienza abril en los próximos días y en este mes en particular, bueno, ya se elimina por completo el envío de las tasas municipales, de los cedulones en formato físico, en formato papel. A partir de ahora, a partir de abril, solo será en formato digital. Seguimos trabajando con todo el equipo de gobierno, profundizando aún más que el vecino de Carlos Paz se adhiera a la boleta electrónica para, bueno, seguir con esta conducta responsable con el medio ambiente y, bueno, darles la noticia que hemos subido un puntito más. Tenemos alrededor de 600 cuentas más que se adhirieron en este último mes, así que agradecerle a todos los distritos, a las distintas actividades, a las actividades de cultura, a la agenda de deportes, a todos los centros vecinales que se sumaron, bueno, y al vecino responsable que se acercó al municipio a adherir su cuenta. Es realmente importante que el vecino sepa que no va a llegar el cedulón a su casa, pero que tiene que abonar de todas maneras, ¿no? Exactamente. Lo más importante es, bueno, es que no se encuentra con esa incertidumbre de no encontrar en su buzón la boleta, no se va a enviar más. Así que, bueno, todo el equipo de gobierno esperando al vecino en los distintos puntos que seguramente salen en placa para seguir adhiriendo más cuentas y subir unos puntitos más en el, digamos, en la adhesión voluntaria a la boleta electrónica. La idea es, bueno, no imprimir más papel, es poder encontrarse con su cedulón en su casilla de correo, bien accesible, que lo pueden hacer a través de un dispositivo móvil, a través de una computadora o a través de un pariente, amigo, vecino, nieto, que le pueda, digamos, facilitar esta adhesión a cada vecino de Carlos Paz. Momento del tiempo. Ahora vamos a ver cómo va a estar este miércoles en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Atenti, porque aparentemente va a estar lluvioso en todo el Valle de Punilla, por lo menos en la parte centro-sur y, bueno, en las localidades del norte también, veremos a ver. 17 de mínima y 26 de máxima en Villa Carlos Paz, San Antonio y Violet, Macevilla, Parque Siquiman y Santa María de Punilla. Se mantiene la misma temperatura en todas estas localidades y con pronóstico de lluvia. En la Cumbre y en los Cocos, mínimas de 14, máximas de 23 grados, mientras que en Capilla del Monte, 16 de mínima, máximas de 24 y también lluvioso. En Malagueño, 17 de mínima, máximas de 27, lluvioso también, al igual que en Córdoba Capital con una mínima de 19 grados y una máxima que va a alcanzar los 29. Y vamos a ver en Villa Carlos Paz cómo va a estar el resto de los días y de la semana. El Jueves Santo, como para arrancar el fin de semana XXL, bueno, mínimas de 17, máximas de 28, indica lluvioso, pero bueno, es baja la probabilidad. Veremos a ver si se cumple o no. En cambio, el viernes, mínimas de 18 y máximas de 30 grados para Villa Carlos Paz y totalmente soleado y sin probabilidades de lluvias. El sábado, nublado, 18 de mínima y 30 grados de máxima. Así que bueno, por lo menos se va a comenzar, aparentemente, según se anticipa por estas horas, el Servicio Meteorológico Nacional con un fin de semana relativamente lindo, agradable. Veremos a ver qué es lo que pasa después. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Por cierto, como decimos siempre, agradecemos por habernos acompañado durante esta edición y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan muy buen descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!